nos pones el el speak pero pues igual si quieres desahogarte hazlo aquí aquí te hacemos el paro aquí te ayudamos a buscar soluciones porque aquí si algo tiene esta comunidad es que va a ser una comunidad que resuelve es una comunidad que resuelve a la verdad y puse el chiste es entre todos echarnos porras echarnos porras porque está chido que todos peleen por sus sueños y por sus metas por lo que quieren lograr y si vemos que alguien se bajonea pues hay que darle para arriba porque esta vida no sé no se tiene por qué sufrir aunque sea un sinsentido completamente pues ya si es un sinsentido hay que ser bonito este sinsentido porque está culero así vivir en automático 66 dice una vez me desahogué aquí y waldo al final me regañó pero me apoyó corazón rojo hay sí 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 o sea si te tengo que regañar te voy a regañar si te tengo que regañar te voy a regañar pero pues ahorita estamos relax estamos para apoyar a hiroki miro chanel dice ya voy ok mickey ok aquí te espero mientras llega mickey a ver si no me matan y mientras me matan a ver si puedo configurar ahora sí ajá que verga hay pasos güey hay joder puta pero un arma de corta un arma de corta ah chinga el pinche joystick probando sí ay me sudó claro qué tenemos por aquí güey me bajó todo el escudo de este ay me cagan las que tiene mira por qué verga tiene mira ahí está que la chingada y lo peor es que no sé cómo quitársela a ver a ver si se arregla esta mamada que la voy a empezar a ver así la queta 666 dice me dieron de baja en la escuela pq la verdad no estaba lista para enfrentar algo tan serio y por qué unos colombianos me estaban extorsionando arroba giroki guión bajo spt cara triste la queta pues siempre hay chance de hacer todo pero como le digo a la queta pues ustedes no se preocupen ustedes no se preocupen en vida todavía tenemos un chingo mira tienes 24 años no es mala edad yo en la carrera de diseño tuve compañeros de 30 y 40 años así que no te preocupes por la edad de verdad es un pinche número lo que cuenta es tu espíritu y las ganas que tengas de ponerle huevos a la vida así que giroki y tú adelante me escucho buena noche si te escuchas si te escuchas mira por qué traes otro acento miki ahora como otro acento es que es que hablaste como buena noche me escucho escucha déjame salgo me salgo aquí a la sala en qué lugar en qué voy ay wey wey en el 13 voy a casi no pero tengo que salir a la sala para configurar aquí este y los gráficos porque está medio culero estoy probando los los el micrófono de los de mis audífonos si eso pasa a veces te bloqueas que tal a veces te bloqueas que paso miki que andas haciendo que que estás escuchando que estás escuchando con los audífonos del bluetooth ah ok 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 miki está realizando las pruebas pertinentes para hacer su stream en un momento comenzamos no me había dado cuenta que estaba en cero construcción que extranjero miki colombiano no fue colombiano fue más como no sé como venezolano voy a tener que hacer esto y de calidad no mames es que si le bajo a ver vamos a ponerle en baja wey ya con tal de que quede fluido guardar menor que 3 la niña se puso fresa solo quiere comer en un solo plato pues si tiene que tener su plato aguantame tantito dice que tengo que reiniciar el juego esperame tantito corazón rojo no lo hagan no lo hagan no lo hagan no lo hagan Gracias. 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 Como no, tenía que ser Fallas técnicas Que pasión Bueno, si fue un poquito Falla técnica, pero más bien fue una mejora Dice Ruth, que bonita Comunidad que se apoyan mutuamente, los te quiero Mucho, ay si Ruth, aquí Aquí estamos para escucharlos Apoyarlos Y aconsejarlos Ah, espérame ¿En qué Modo de juego le pusiste Miki? ¿Normal? Ah, no, espérate Ah, combate a equipos Es que hace rato me metió en el Sin construir, yo No, espérate Todo listo Dice Dice No vemos Bueno, Eduardo Entonces Iniciemos la temporada Hablando de Fortnite Iniciemos Hicimos la temporada Por ahora Y si yo es a la que También te atoras Cuando hablas Yo soy ese también Yo soy pésimo para hablar En público Cuando los tengo justo enfrente Aquí, güey Me protege una pantalla Aquí me protege una pantalla Pero la neta Al inicio Si me Si me zurraba De nervios Cuando empezaba a hacer streams Y me quedaba Me quedaba bien callado Y no sabía que pedo Dice Te quiero mucho, animo, nena Aquí siempre tendrás apoyo Y personas que te escuchen Están orgullosas De ti Agüevo que sí Agüevo que sí Es el sueño, Hiroki Es el sueño Irnos a Japón Andar de otakus Es el sueño de todos Miki, me puedes repetir Lo que me dijiste Porque se me cruzó aquí Un speak Cuando estabas hablando Me decías que hacer streams Y tus videos te ayudaba Pero yo no entendía A qué A mejorar mi lenguaje A hablar más fluido A huevo A huevo Eso es todo, Miki Es que también por eso Me gusta hacerlo, güey Porque es una práctica De De agilidad mental Eren A ver si te encuentras Al güey que habla Como Levi Hay un güey Que sube TikToks Hablando como Levi Y le sale igualita la voz La neta Yo sí quiero aprender A hacer uñas Pero tengo miedo De mi pulso de maraquero Mira Irla también Este También a Irla Le da mucho miedo Aprender a hacer uñas Pero este La neta Yo le Le ayudé a comprar Unos esmaltes Y acrílico Y le regalé Unos deditos Para practicar O sea De que es Literal un pinche dedito De plástico Con una base Para que ahí Practique sus uñas Y de pronto Los usa A veces No Porque dice Que le quedan Checos Pero yo le digo Mira Si no practicas Esta de la verga Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Apenas empezamos La maldita partida No puede ser Se vienen clips Mamones de Waldo Si Ahí está el primero Ahí está el primero No mames Ahí está el primero Imagínate que no le ves Que le vuelves No Hiroki Para eso hay que practicar Es como le digo A la nita Si no practicas Nunca vas a saber Si eres De verdad Bueno o no Y si no eres bueno Pues practica Para que te hagas bueno Nadie nace sabiendo Y eso del talento No existe Es pura falacia El talento no existe Es pura práctica Y dedicación Y horas nalga De estarle chingando Lo que te gusta Si me da miedo Dice Keta No Que no les den miedo Ay perdonen Ustedes Perdonen Disculpen este marrano Que está lanzando eructos Pero si No No tengan miedo Vérdanle miedo Porque el miedo Es su peor enemigo Cuando quieren hacer Este Cosas así Ah está bueno Si le vuelvo la cutícula No hay problema Vuelvo a crecer Literal Literal Lo importante es que Practiquemos Pues como les digo Se pueden comprar Esos deditos Que le compré a la nita Para practicar No es tan No es tan caros Una bolsa Con 100 Como con 100 Me costó Como 50 baros 50 baros Mexicanos Miren Ruth Ya se está ofreciendo Para enseñarles Ruth Que haga streams Así este Poniendo uñitas Y dando consejos A ver Vamos a ver Alguien es aquí Ay Mickey Me tiré antes Del autobús Marca donde quieres caer Es más Donde estoy Hay que caer aquí Que es el punto medio Bueno Entonces A lo que nos trofe Chancha Dice Igual necesito que descargues Los clips que te he mandado Y los he edit No manches Si me haces ese Padre Estaría muy verga Para subirlos A tiktok Porque la neta Yo He estado subiendo Clips A mi tiktok Pero la verdad Es que me da mucha hueva Estarlos editando Que tampoco es Mucho pedo ¿No? O sea El clip ¿Cómo se llama esta mamada? El cap cut Te hace toda la chamba Pero si me da hueva Si me da hueva Dice Ruth Se presenta Su estilista profesional Perfecto Ruth Perfecto Deberías hacer Tutoriales de eso Ejo Pone Aquí Como un recopilado Si Estaría muy mamón Estaría muy chingón Que tal Va 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 Bájalo Te mando Los que Los que tenga por ahí Y este Y a ver Que se arma Si sale algo chido Que de hecho No son tantos Miki Nada más me volteé Tantito ¿Qué pasó? Pues ya ves Por no Prestarme atención Perdón Pero es que aquí El chat El chat también Demanda atención El chat también Demanda atención Miki Son gajes Del oficio Ay Entonces Miki Voy por ti Ay Voy Dice Los momentos Más random De Juan Domadero Los que hace Para ganarse La papalia Mira No me Ah Mira aquí Mira aquí Atrás El tarro Wimplash A huevo Pinche peliculón No mames Me mató Wey Lo dejé El 10 Lo dejé El 10 No mames Concéntrate Vamos a hablar De De Avatar La versión De Netflix Pero el primer Capítulo Vamos a analizar Detalles 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 Ah cabrón No me acuerdo Muy bien Del capítulo Como para analizar Detalles 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 Pero dale Dale Yo te sigo Sale a ser Sindicato Para los mods Vamos a iniciar Con que Resume Los 3 primeros Episodios De la primera Temporada De Avatar La leyenda De Aang Eso sí 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 No mames Sí O sea O sea Quitaron Unas cuantas Cosillas Que yo Medio Sabía O me esperaba Que iban a quitar Por ejemplo Lo de las trampas Del barco De la tribu De la tribu Hoy De la nación Del fuego O sea Sí ponen El barco Pero de que No entran A las trampas De allí Y Zuko A la primera Supo Donde iba a estar El avatar Sin Sin la alarma Del pinche barco Dice Otro dibujo Para mí Ok Halo Keta Halo Tú dime Los mods Los mods Se pueden llevar Los dibujos Que quieran Los mods Y más los que estén Activos en el canal Como Keta Este Pero sí Sí resumen Los tres primeros Ajá Resume Resume sería la La palabra Aunque la verdad Es que Este Es que En el tiempo Que dura Todo el capítulo Perfectamente Bien pudieron Meter Todos los detalles De los primeros Tres episodios Porque Cada capítulo De la animación Dura como 20 minutos Y el primer capítulo Dura una hora Completa Ahí pudieron haber Metido todo completo Pero la neta Qué bueno Que no pusieron De las trampas Se ahorraron ahí Un poquito de tiempo Bueno ¿Cómo inició? ¿Cómo inició? Güey ¿Cómo inició? ¿Cómo inició? Estuvo muy verga Este Pues tenemos Al ataque A los nómadas Nómades aire En primera Liraderos por Osai Ajá Pero en primera Nos juntaron Nos iban a juntar A todos En el Templo aire Del norte Güey Porque iban a recibir Al cometa Estaban haciendo ahí Unos preparativos Y este Iban a Hacer su fiesta Por el cometa Que todavía No tenía nombre Pero ese cometa Pues le da fuerza A los miembros De la nación del fuego Que son maestros fuego Y les aumenta Los poderes Y los pone bien Pinches rotísimos Los pone bien Mamadísimos A los hijos De su puta madre Entonces Aprovecharon la fuerza De ese De ese cometa Y se fueron A tumbar A todos los maestros Los aire Pinches cobardes Dice que Está yendo de chismosa Y no sé Nada De avatar No es necesario Saber algo De avatar Para disfrutar De la serie Si pueden verla Chequensela O sea Tú A ver Ahorita estamos Hablando del primer Capítulo Miki Pero dime Antes de De seguir Explayándonos Ay Me llegaron Dos Miki Me di el bananín Por el Lo que yo quiero ver Mi villano favoritos Mi villano favorito Como que Van a hacer live action O van a sacar Otra De mi villano favorito La cuarta No mames Esa es de esas franquicias Que yo siento Que ya extendieron Más de la cuenta Ah no vi que Quiero uno Pero obra estilo Punk y feminista Va 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 Manda tus referencias Que está Para Para hacértelo así Chido El Daniel Flavio Es el villano chido De la película Ese güey Está bien funado Ese güey Está bien funado Pero no sabía Que mi villano favorito Iba a tener otra Otra entrega Así es No creo que la vaya a ver La verdad Fíjate que Las secuelas De Kung Fu Panda Yo no esperaba Nada de ellas Y me sorprendieron Me gustó Me gustaron No las quería ver Pero un día A cada una Las vi Por este Porque me la pusieron En un En un camión Del pulmán De los que van De aquí a Ciudad de México Por eso las vi Y dije No mames Están buenas Ni se me gustó La del gato Con botazos Es una obra de arte Esa película ¿Por qué? ¿Por qué te empareja Con tantos rotos? ¿Desde cuándo? No mames Está bien este hijo de Puta Matarme Güey Voy a dejar Este puto juego A la verga Que nos vayamos A lego forma Y dice Que nos pasemos A lego No Hay que intentar Otra güey No podemos Quedar siempre En los últimos lugares Bueno Ya vamos como A la mitad Casi a la mitad Pero no podemos Estar siempre Quedando Más Más arriba De la mitad ¿Cuándo juegas Roblox? No sé No sé Cuando volvería A jugar Roblox Ahorita estoy bien Enfocado En estar dibujando La verdad No les voy a mentir Pregúntenle al Mickey Que cada rato Le mando screenshots De lo que ando dibujando Entonces casi no he jugado Y de hecho Todavía tengo pendiente Hacer los Los siguientes Emotes Para el canal Que es lo que voy a hacer Mañana En el stream de mañana Voy a estar dibujando Los otros Emotes Verga No mames Sí güey Qué pasado Te digo Ese güey No me dejó Ni aterrizar Pinche emparejamiento Todo Todo desequilibrado Dice Yo antes comía Demasiadas palomitas Pero ya no Porque tengo Un cacho De mi ¿Qué? Ah Porque no tengo Un cacho De tu diente Yo tampoco ¿Qué tal? Yo tampoco Tengo un cacho De un diente Me vale Verga Ay güey Traía un pelo Secretos Que nadie Sabía Salvo Irla Y yo Que tengo Por ahí Un diente Madreado Y como Quema Al compa Al La noción De la tierra Al rey Al reino Tierra Eso Eso me sorprendió Un montón Que aquí Si se atrevieron A mostrar Lo que es El daño real De los maestros Fuego Es que es Netflix Mijo Ay güey Es Netflix Por eso No me lo esperaba Dije Ay puro mazapana Allá ahí Lo rompí Comiendo un chico De duro No mames ¿Qué tal? Pues como lo mordiste Güey Primero se saborea Se aguada Con la saliva Y ya después Lo empiezas a morder Pero sí O sea Sí me sorprendí Que si lo mostraran We're fucking losers Oh pues Ahí está It's Black Fuck Friday Tururu 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 Y todo lo de la masacre Duró como unos 20 minutos Proximo Duro tanto Yo lo sentí más cortito ¿No? No Sí fue Bueno Es que Es que como te digo Se agarran desde los preparativos De los nómades A aire Para Lo del Lo del cometa y por eso se extiende tanto y es que marcan bien como llega la nación del fuego y como este como empiezan a atacar a los nómades el pobre vato que agarra el primero que despierta a todos de que hermanos nos están atacando y este ay simón simón y este y ya empiezan a despertar pero por el cometa valen gorro los pobres nómades aire y el avatar se fue a pensar cosas al tianguis pero le agarró la tormenta y ya no pudo regresar porque se quedó congelado el wey ¿ya no quieren ir al flat fuck friday o que? si, si queremos el flat fuck friday pero creo que el feliz lunes se hizo más popular todavía ando en el trono no me espanten ¿qué pasó? ¿qué tal? ¿a poco te gusta Bad Bunny? ah, ¿verdad? ¿y qué te pareció el diseño de APA? ah, güey, está bien chido está bien chido pero si viste la comparativa que te mandé del error de continuación de continuidad con APA en una en una en una la ponen bien muy grosa la pata con este con el pelo como mis perros cuando no se bañan hijo de puta ahora ahora aguanta hijo aquí también soy yo sí, en una toma la pata bien sucia bien empolvada y a la siguiente ya está bien limpia güey hasta parece pinche sabana de motel ay, hijo de la verdad hijo de la verdad ay, Miki esa muerte era mía no, no es cierto a huevo a huevo ya, ya, ya ya estamos agarrando más más este más ya estamos agarrando aquí más quiero quiero hacer un stream entretenido flat fuck friday me encantó como el intro el que pusieron en ese capítulo ¿no? sí donde explicaban no lo pone ay, pues es que no era necesario a mí de hecho sí este en los siguientes Desde la animación Si se me asigne Es innecesario Que en todos Pusieran el mismo intro Y es que No es nada más Con avatares Con varios Con varias Animaciones Por ejemplo En Anatsuno Taisai O los 7 pecados capitales Siempre ponían En los tiempos Cuando los Los humanos Y los ángeles Vivían en la tierra Y que la verga Y siempre Te tenías que comer El pinche discurso A menos que Adelantaras El intro Te tenías que Tragar el discurso Y siempre es como Que wey O sea Llevas 3 temporadas Explicándolo cabrón Ya bájate Entonces si Este con Con el avatar También si Si se me Desde ahí también Como que se me hacía muy Wey pues lo explicas Todos Todos los Capítulos De este De la De la De la animación Y ponle tu Ah wey es que va para Niños wey Los niños Que quizá apenas Están empezando A ver la serie Y dice pues Te puedes quedar A ver este La serie Y que te guste Sin necesidad De que te metan Toda la historia En el intro Pero lo que me gustaba Era que pues si Ponían a los maestros Ahí haciendo su Su control ¿No? Su bending Y este En el intro De esta De esta serie De este capítulo Me gustó Porque este Pues eso Ponían a los maestros Y aparte te explicaban Un poco más Sobre El mundo de avatar Y solo lo guardaron Para el primer capítulo Ya los demás Ya no lo ponían Y la versión cortita La del anime La dijo Gran gran abuela Wey Si Eso te iba a decir Pero bueno Que bueno que lo dijiste O sea si pusieron La original Pero no como intro Nada más Así como de que De que Ajá Y ahí estamos Como el meme De Leonardo DiCaprio Apuntando a la tele Así Ah no mames Si lo dijo Si Si fui Todos Todos como el Capitán América Ahí Entendí la referencia Pero estuvo chido Estuvo chido Ese capítulo Me gustó Me gustaron los efectos Porque fíjate que Yo no le tengo Mucha Mucha fe a los Efectos especiales En este tipo De producciones Porque son serias Obviamente no le van a meter El mismo Presupuesto A ver Espérame Pero es Netflix Ya tiene Un buen presupuesto Si pero Sabemos No es mentira Que Netflix También peca un poco De explotar A sus A sus A sus A sus ¿Cómo se dice? A sus trabajadores Básicamente Pregunta ¿Qué está Miki? ¿Cómo te está yendo De papá perruno Soltero? Pues La semana La primera semana Estuvo Bien Bien Este Bien densa Eso No ¿Cómo dirás la palabra? Aquí la tengo La tengo La tengo Caótica Caótica Estrescente Y ahorita Ya estoy más relax Sí Mira lo que Lo que pasa Keta Es que Miki se aventó Como el Borras La neta La neta es que Sí estuvo Medio improvisadón El adoptar A la perrita Porque yo le mandé Les voy a contar La historia De cómo fue Porque creo que No se las he contado Yo Irla y yo Estábamos en el mismo Parque donde Adoptamos a la Abigail A la perrita negra Que es de los dos Y este Y vimos a un señor Que tenía una husky Ahí este Mira Miki Ah Pensé que ya no Estabas al 100 Y aquí había un Barril Bueno Vimos a un señor Que tenía a su A una husky Ahí este En adopción Porque justo Es en el parque Creo que se llama Parque España Ahí en Ciudad de México Donde Van este Refugios A dar perros En adopción Para buscarles una casa Son estos refugios Que rescatan perros Y es Les buscan un hogar Y un señor Tenía ahí A una husky En este Con su correa Y todo Entonces dije Ay mira Está bien bonita Yo no me la puedo quedar Aunque tenga todas las ganas Del mundo Porque aquí en mi casa Ya estamos llenos de perros Entonces ya no cabe uno más Dije pues Voy a ver Chicle y pega Algún amigo Algún familiar Este La quiere adoptar El primero en el que pensé Fue Miki Porque dije A ver El Miki Desde cuando Quiere un perrito Y este Y aparte Se va a cambiar Este Pronto de casa Va a tener ya casa propia Va a estar libre Entre Hasta cierto punto La perrita Le voy a decir A ver que dice A ver si quiere A ver si se puede No fue obligación No le estuve apuntando Con una Con una pistola Pero Miki Pero Miki Adoptar un perrito Adoptar un perrito chiquito Porque tiene una perrita Que se llama chiquita Porque está chiquita También Y quería comprarle Un compañerito Para que no se quedara sola Cuando ella se fuera a trabajar Entonces A eso íbamos En sí Y estábamos buscando perros De raza chica O de talla chica Entonces En lo que dábamos vueltas Y todo El Miki estaba No es que ya estoy hablando Con mi mamá Este Cuando me Cuando veo Ya me dijo Oye comunícame Con el señor Y que no sé qué Y ya este Pues Miki habló Habló con el señor Creo que también Le pasaste a tu mamá ¿No? Sí También También habló Con tu mamá Y el señor Los convenció De que no Pues fíjese Que es una perrita tranquila Le chingada Y se armó Banda Se armó El Miki Y cuando vi Ya estaba yo Llenando los datos De Miki En la encuesta Que te piden Nada más Que tuve que firmar Por ti Miki Porque me dijo Pues ya que no está aquí Tienes que poner tu nombre Y tu firma Y ponerle al ladito Que estás firmando Por él en su ausencia Y yo Ah bueno Te hago responsable Espérame Miki Espérame 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 Oye Es que si está chido Eso Habría que ver Si quieren venir aquí A checar el stream Las bandas Y este Contarnos de sus Tanto de su proyecto Como de la De la rolita Que hacemos Escuchando Si es que la canción Pertenece a algún álbum Que nos den una reseñita De que más podemos Escuchar en ese álbum Y eso Pero lo que quiero También es hacerle Un poquito más De promoción Esta semana Para que jale Más gente Y este Y la gente Que ya vino Pues que invite A más personas Para que este Pues se avienten Unas recomendaciones Bien ponquetas Y si no son Ponquetas Pues al menos Bien indies Para que Apoyen Ahora si que Consuman local Porque muchas bandas Muy buenas Y necesitan Más Más visibilidad Y lo que yo quiero Es que pues Valga la pena Que roleen Aquí su Este Su ¿Cómo se llama? Su Su Contenido Y Se lo presentamos A otras personas Que estén en el stream Ese es el chiste Que tenga más alcance Dice Sería el disco ¿Verdad? Si Si Que hablen Por el disco Que se conecten Por ahí Que le entren A la A la Al de la comunidad También de hecho Que se metan Aquí Este La gente del chat Para este Para ¿Cómo se dice? Para pues ahí Estar interactuando Este Y Estar platicando En Discord También Para que nos den Un feedback Más Instantáneo Los Los chicos Del chat Que están viendo El stream Dice Le darles Tu número Mejor Instagram Mejor Instagram Porque me da necesidad Que gente Que la gente Tenga mi número Mejor Instagram Este Ah bueno Les Les contaba ¿En qué me quedé? Ah bueno Sí Ya estaba firmando Yo las cosas Pues el Mickey Hicieron el donativo Y pues nos tuvimos Que traer a la perrita Nos tuvo que traer La mamá de irla Así que lo que Íbamos a gastar En transporte Se lo dimos a ella Para pagar casetas Y todo eso Y pues nada Llegamos El Mickey me dijo No este Como eso De las 10 Voy por ella Y yo Va 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 No hay pedos O sea Yo me veo Como a las 12 Puedes venir por ella Hasta la una de la mañana Si quieres Y dije No pues si no voy Yo a las 10 Ya este Si no voy a las 10 Voy hasta mañana Y dije Pues va Y ya Pues resulta que El Mickey Si se quedó Entonces se llamaba Kira Ahora ya se llama Brin Brinjar O Brin para los compas Y pues he estado Tratando de ayudarle A Mickey Ser como una especie De avatar Roku De Para Para ayudarle Con su perrita Y este Y eso Al Mickey Como fue algo Muy repentino Para él Pues si se Se estresó Le dio ansiedad Ahí andaba Como el James De que Es que no voy A poder Y yo No si puedes Agüero que puedes Y a Mickey Ah si si puedo Y ya Cuando Mickey No puede Digo si puedes Y ya Ahí le ando Dando Apoyo Apoyo Teórico Y moral Con su perrita Porque Las dudas Que tiene Trato de aclarárselas O sea No me las doy De super experto Canino Porque no lo soy Pero Llevo prácticamente Toda mi vida Rodeado de perros Bueno No prácticamente Realmente Tengo toda mi vida Viviendo con perros Desde que nací Hasta ahorita Y Mickey Pues en su vida Había tenido un perro Hasta aquí La Kira O bueno La Brin Entonces pues Trato de darle Apoyo con esos temas Y este Pues hay Eso Eso El Mickey Es padre Primerizo Y trato de ayudarle Para Para que no se No se me ponga Y todo No se No se me vaya Muy Muy de Ah no mames Es que no puedo Con esta responsabilidad Que es ser dueño De un perro ¿Y quién fue la culpa? Ah De casa Sí Sí Claro Sí Échame la culpa Échame A mí La culpa De lo que Hola Hola Pinchismas ¿Cómo estás Compadre? Bienvenido al stream ¿Por qué te sientes Como una M mayúscula? A ver Cuéntanos ¿Qué te hace sentir así? Estamos ahorita Hicimos una pausa Para hablar de De la perra De Mickey Hicimos Una pausa Para hablar De la De la perrita De Mickey Pero estamos Hablando De la nueva Serie de Avatar Específicamente Del primer capítulo Que engloba Los tres primeros Capítulos De la serie animada Así que Cuéntanos a ti ¿Qué te pareció? Vamos como Desglosándola Por partes Y este Ya Ya hablamos De la introducción De Del ataque De los maestros Fuego Y este De cómo Bueno Estamos en esta parte En la que Katara Y Soka Encuentran a Ang En la burbuja Que eso es Casi casi Una calca De la serie De la serie animada O sea Yo si lo sentí Casi como una calca Del capítulo original Mickey ya viene la tormenta Muévete de ahí Ay no mames Ismas Gracias por esos bits Mano No mames Tú ya te estás ganando Que te haga un dibujito Ismas ¿Eh? Tú ya lo que quieres Es que te dibuje Güey A ti O a tu OC Así que Así que Así como vas Te voy a regalar Una comisión Bro Bienvenido al stream Dice Keta Así es Esmas Bienvenido al stream ¿Ya viste? ¿Ya viste Avatar? Este... Ah si Mickey ¿A ti qué te pareció Esa parte? Te digo que yo la sentí Como una calca De la animación No sé por qué Siento que estás Haciendo otra cosa Mickey ¿Estás llorando? Ah te están disparando Ah pues eso di mijo No te estoy disparando ¿Dónde está el perro Infeliz Desgraciado Inmundo Animal Ahí va Ahí va Está lo que Ay güey ¿Dónde estás perro? Ay güey Espérate ¡Ah! Me llegaron por detrás Espérame ¿Dónde estás perro? Ay se me... Se me volteó el chingado Joystick Mickey Todavía Por más que lo limpio No se quiere Quedar quieto Un día de estos Eso me dijo ella ¿Eh? Un día de estos Vamos a morir Sí también Pero un día de estos Voy a dejar de manquear Güey Te lo prometo Ya no voy a estar Tan pinche manco Güey Pero a ver dime tú A ti que te pareció Esta parte en la que Encuentran a Ang A la angustias A la angustias ¿Cómo no sirve? Oh no mames Es que Pues sí Pues sí Hay temas Ajá Ajá Habla Habla Y ahorita le contesto A Liz Mask Ahorita le contesto A Liz Mask Ajá Los dos primeros episodios Lo que abarca Los dos primeros episodios Yo lo sentí Muy apreturado No sé Obviamente Tenían que acelerar Las cosas Por el formato Porque aparte Toda esta temporada Te la Te llenaron De información En muchos capítulos Güey No sé Bueno Tú supongo Que ya viste Más que el primer capítulo Solo Apenas vamos En el segundo Terminamos Bueno Ok Porque yo sentí Que hubo muchos capítulos Que te llenaban Mucho de información Y te explicaban Muchas cosas Espérate No O sea No te voy a hacer Spoiler No te voy a hacer Spoiler Y voy a decir Específicamente En que Solo Eso Quiero decir Que de pronto Hay capítulos En donde te explicaban Mucho las cosas Pero espero Que sea para que En futuras En futuras Este Temporadas Si es que se hacen Ya no tengan que explicar Nada más Así que Si siento que Si siento que Algunas cosas Se presuraron mucho Pero aparte Las explicaban De más Las Sobre explicaban Y contestándote Un poquito Ismas Es Es verdad Que tienes que Platicar las cosas Güey Lo que duele Lo tienes que platicar Porque Solo así Aprendes a vivir Con ello Y lo sanas Mejor Así que si Es un proceso Doloroso Con muchos Altibajos Pero al final Siempre va a ser Para que puedas Seguir Progresando Para que puedas Seguir Creciendo Que chido Que en terapia Te hagan Tocar esos temas Porque Aunque Te sientas Bien mal Ahorita Vas a ver Que va a terminar Ayudándote más De lo que te está Haciendo Sentir Ahorita Entonces Pues también Que chido Que tú Hayas sido Valiente Para Para tomar Estos temas Para tocarlos Y este Y cualquier cosa También si necesitas Un poquito De apoyo Extra Pues aquí Estamos también En el chat Hace rato Hiroki Y Keta También se andaban Desahogando un poquito Por aquí Aquí estamos Para leerte O si usas El speaker Este Pues para Escucharte También Entonces Pues es más Tranqui Las cosas Son para Que mejores Y pues Hasta En esta vida Todo es pasajero Como todos dicen Todo es pasajero Incluso los malos ratos Así que vas a ver Que todo lo malo Va a terminar pasando Todo lo malo Se va a terminar Yendo Como tu ex A la verga Bueno Miki Si algo podemos Sacar de esta partida Es que al menos No quedamos A la mitad Dice Keta Te mando un abrazo Fuerte A A Lizmax Si Un abrazo Comunitario Aquí Bueno Si Entiendo Entiendo Porque A fin de cuentas Son cosas A las que tu reaccionas Y a las que tu cuerpo Pues Miki ¿Te saliste a la sala O algo? No Es que dice Esperando al líder Del grupo Y eso Te lo debo Buscar Ah ya Ya está Ok Está bien Si no hay más También También este Trata de Ejercicios de respiración Y no a la mota No Haz ejercicios de respiración Para que Te calme tantito Y este Mójate el agua Si puedes Eso ayuda Pero volviendo Volviendo al tema Miki Si es verdad Que pudieron Pusieron algunas cosas Apresuradas Pero Te estaba hablando Precisamente Del momento En el que Encuentran a Cuando sale Del iceberg Si Ahí Esa parte Como que Me rayó Un poco Porque No Ahí cambiaron En vez de irse Con Lapa Se llevaron A Y Ajá Pues es que Después Yo Como que Daban la señal Como que Daban la señal De que Apa Iba a aparecer Después Porque Si te das cuenta Se abre la toma Y se ve El iceberg Donde estaba Ang Y se ve La silueta De Apa Entonces Dices Allí está Apa No se lo llevaron Ahorita Quien sabe Como va a salir Después Entonces Yo creo Que cuando Ang Le empezó A hablar Fue cuando Este wey Como que Se Botó De los De los Hielos Y este Y salió Volando En busca De Ang A lo mejor Sintió su Energía Ya ves Que están Relacionados Como De Mane La Llegada De Sucom A la Aldea Te Te sacó Y Volvió A aparecer Así Así que Repítelo Por favor Ah ok Este Ah espérame Espérame Pues estás dando Un paso Muy grande Ismas Para cambiar Ya Desde Desde el momento En que decidiste Ir a terapia Wey Ahí ya empezaste A dar un paso Ya empezaste Ya empezaste Con tus primeros pasos Ahorita ya vas Caminando Wey Puede que De pronto Te tropieces Pero Solo así Vas a poder Correr Y vas a terminar Volando Wey Vas a ver Vas a ver Te vas a terminar Liberando De todas Esas cadenas De todo eso Que te mantiene Pesado Este Todo lo pesado Que te mantiene En el mismo lugar Te vas a terminar Liberando Y vas a salir Y vas a salir De ahí Wey Y todo Se va a poner Pues no Chido No te puedo decir Que es chido Porque desgraciadamente La vida también Te da en la madre Cuando quiere Pero al menos Vas a aprender A vivir mejor Con eso Se le conoce Como desarrollo De personaje Si la vida Luego te da unos Desarrollos De personaje Que dices No mames Mejor hubiera sido Un pinche extra Wey Porque me tocó Ser el protagonista De esta puta Puta historia Pero Cuando nacemos Somos el protagonista De nuestra historia Así que Somos secundarios De otros personajes Como tú Conmigo Confirmo Confirmo Pero El chiste Es este Es más Tú Tú dale Tú dale Tú dale La vida O sea Es un Sin sentido Que existamos Pero dentro De ese Sin sentido Podemos encontrar Momentos de belleza ¿No? Por ejemplo Reirte con amigos Ver una película Una película Demasiado Hermosa Compartir momentos Con personas Cercanas a ti Podría decir Que hasta Con tu pareja Si es que tienes Yo sé que Es más Y Mickey no tiene Pero El resto del chat Creo que De hecho Tampoco No es más Aquí Aquí no es que Seamos En sí Buenos Aquí lo que Queremos Es que La gente Este tranqui Yo sé Que no soy La persona Más benigna De este mundo Porque aparte El punk rock Arruinó mi vida ¿No? Pero Pero aquí Tratamos de hacer Sentir bien A las personas Sí Porque Pues esta vida Como te digo Es un Verga 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 A ver Aguántame tantito Hijo de puta Puta madre Se me mueve El chingado Joystick Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya 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 La primera Pinche muerte De la noche Que hice Creo Ah no No es cierto No fue la primera Pero eso Así que Es más Aquí si necesitas Que te leamos O te escuchemos Aquí vamos a estar Así que Tú tranquilo Nosotros nerviosos Y disfruta Disfruta lo que resta Del show Migue ahí te dejo Un escudo Que de hecho Creo que yo también Necesito Verga 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 ¿Dónde? Ya me lo bajé Eso Eso Ya Ya estamos Recuperando manos Ya 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 vamos Ahí Ya me está saliendo Pulgar Ya me está saliendo El pulgar Faltan los otros cuatro Dice Soy de pulgar Y ya estoy Recuperando mis manos Bueno Me gusta Esto Cómo introdujeron No A eso sí me gustó Cómo introdujeron Lo de De Ang Con la abuela Que es más fluido Y no tosco Como en la Como en la serie Original ¿Ang con la abuela? ¿Cuál parte? A ver Dame más contexto Miki Porque no te No te estoy siguiendo Ya ves Cuando Ang Despierta en la aldea Bueno Estoy hablando De la serie De la Live action De la Live action Sí Este Ang Desperta Y la abuela Empieza a decir Que pues ¿Cómo se le llama esto? ¿Su monólogo? Eh Del De la intro ¿No? El de Hace Cien años No ¿O cuál dices tú? Bueno Todo ese Choro Todo ese Monólogo El de No Que es el Último Maestro Aire Que puede ser El maestro Puede ser El avatar Que tú Eres el avatar Ahora Como que te preguntas Ese Ismask Dice Ah Espérame Dice No tengo nadie Cercano a mi casa Estoy solo Sin nadie Donde apoyarme Pues aquí estamos Nosotros Ismask Aquí estamos Nosotros Digamos Que somos Un Podemos ser Tu apoyo Virtual Y aquí Ven De hecho A ver Ahorita No pienses En eso Wey Disfruta El stream Ríete De las Pendejadas Que decimos El Mickey Y yo De nuestros Aciertos O desaciertos En el juego O en nuestra Ay pendejo Justo Ya me andaba yo Partiendo Las pinches Patas Así que eso Eso Ismask Tú aquí Desahógate Si lo necesitas Y Y si no Quieres Desahogarte Pues al menos Ríete De las pendejadas Que hacemos aquí Que para eso son Y para eso son Gratis también Pero ¿En qué nos quedamos Mickey? Que se me fue El pedo Porque te vea La abuela Yang Ah si me estabas Comentando que lo Sentiste aquí Más fluido Y que en la animación Está como más Menos fluido Menos tosco Ajá Menos tosco Porque en la animación Está como más De golpe Así que Este güey Es el avatar Mamón Y a mí No me va a cuestionar Nadie Culero No de que O como De que De que No lo recibieron Que no lo recibieron Este Bueno en la serie En la serie original Ajá No lo No lo recibieron Muy bien Que digamos Esa Que Incluso la abuela Ajá 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 Pero en la serie La back-action Sí 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 Es cierto Sí Es cierto Y es que Ahí también Ya sospechaba ¿No? La abuela es como Que Este niño Esconde algo más Y ella le dice No solo eres Un maestro aire Eres el avatar ¿Verdad? Y el güey No mames ¿Cómo lo supo? Pero sí Sí Ya te Ya te entendí bien Son 100 años De antigüedad Señora No mames Como que niño Escuencle está usted Para que vea Pero Después de esto ¿Qué sigue? Ah bueno Llega Llega Zuko Porque aquí no Aquí no se dieron cuenta Por la trampa del barco Aquí Desde que salió Ang del iceberg Vieron que era él Ahí sí Ahí ni si no fue una calca La llegada Pero tienes algo que comentar O algo ¿No? Espérame 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 Como dijo Estás buscando La manera De mejorar Estás Y de hecho Estás buscando ayuda Para mejorar Eso no cualquiera Lo hace Y eso Como ya te dije Es un gran paso Para empezar Es un enorme paso Porque muy pocas personas Admiten que necesitan Terapia Y todavía menos Personas Se animan A dar el paso De buscar Ayuda psicológica Ayuda profesional Miki Llama Miki Llama por favor Soy un ser A la izquierda Ajá Es más Sí Muy pocas personas Se animan A dar ese paso Y tú lo hiciste Tú lo estás haciendo O sea Cualquier Cosa Negativa Que tengas Sobre ti En cuanto a tu Autopercepción Pues toca Trabajarla ahí Porque Pues sí Todos nos llegamos A odiar En ciertos momentos Pero Tenemos que aprender Que somos la única persona Con la que vamos a vivir Literal Toda nuestra vida Entonces Es más Tú quiérete Tú quiérete Con todo Con todo Y lo que haya pasado Ya quedó atrás Aquí como dicen Todo tiene solución Menos la muerte Así que Tú Tú abrázate Abrázate mucho A ti mismo Y quiérete Porque Eres la única persona Que va a estar Para ti Siempre en las buenas Y en las malas Quiérete mucho Aquí Aquí vamos a estar Para darte ese apoyo Cuando lo ocupes Y Miki Ahora sí Repíteme Lo que me dijiste Que no alcancé A escucharte bien No fue una carta La llegada de De Zuko A la Chihuahua Pero tú Tienes algo que decir ¿No? Al respecto Este La llegada de Zuko Creo que sí Creo que sí Te iba a comentar algo Pero ya se me olvidó Sobre eso La referencia La referencia Ah Güey Sí es cierto Es que a mí se me hizo Igualito A la llegada De Bowser Al reino De los pingüinos En la de Super Mario Bros En la película Güey Porque hasta el mismo enfoque Cuando baja Zuko De este De su De su barco Así la pisada Pum Y hasta se mueve un poco La cámara Como Como tambaleándose Y dije No mamá Este es Bowser Llegando con los pingüinos No se hagan pendejos Y ahí están Los este Los Los aldeanos De la De la tribu De agua Aguanta Aquí hay un drop De Miguel Ángel No de Rafael Así Y los Los aldeanos Como este Como 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 los pingüinos Así Y Bowser Bajándolos En chingas Se me hizo bien Bien parecido Y sentí que Que hasta lo sacaron De ahí Bueno pues Obviamente No iban a ridiculizar Ala 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 Virga 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 No mames Ah Este culero Trae el Bo De Donatelo No mames No mames Miki Trae el Bo De Donatelo El Bo El Bo De Donatelo Yo Yo acercándome Porque pensé Que me estaban Disparando Y tenía Culero Atrás De mi Dice Hiroki Mientras estemos Vivos Aún al tiempo Exactamente El tiempo El tiempo que nos Queda de vida Es el tiempo Que tenemos Para repararnos Así que Así que Pues hay que hacer Eso Hay que centrarnos En nosotros Si nosotros No trabajamos En nosotros mismos Nadie más Lo va a hacer No te preocupes Por interrumpirnos Aquí estamos Para escucharte Si Siempre Tiempo Para Escucharte Ya sea Para un comentario Sargástico Para un comentario De desahogo Para lo que quieras Para promocionar Tu OnlyFans Lo que sea Aquí No te preocupes Por interrumpirnos Nosotros mismos Nos interrumpimos Estábamos hablando De Avatar Y terminamos Hablando de perros Ya retomamos El Avatar Hablando de Un clásico De anime Yo Hay que hablar De los encuadres De las cámaras Loco Fue Lo más genial Que viste La canción De Lucer Hoy no te la puedo Cumplir Hoy no te la puedo Cumplir Porque se me va A poner loca La computadora Porque estoy jugando Fortnite Desde mi PC Y todavía no está Tan poderosa Como para aguantar Esas dos aplicaciones Al mismo tiempo Pero Mañana Si quieres Te la pongo Que de todos modos Nos quedan Que diez minutillos Ay güey Una hora diecinueve Si no mames Hola ¿Qué te sacó un clip? Ahorita lo guachamos Este Pero bueno Estos diez minutos Ya tenemos que Echarle Este Echarle galleta Mickey ¿Qué más podemos decir? Estaba diciendo Con los encuadres De la cámara Que tiene La serie Hubo una parte No fue del primer capítulo Pero hubo una parte Que me pareció mucho Al juego de cámaras De The Office Que dije No mames Pero Pero en sí Sí me gustó mucho La fotografía Me gustó mucho La fotografía De De la serie Por ejemplo En No me acuerdo Si si pasaba En este No es este Siguiente Porque en este Se escapan No me acuerdo Si en este mismo Llegan al Templo De De los novedes Aire Del Del norte Del sur Digo Si llegan ¿Verdad? Sí Y en este mismo Es cuando entra En el estado Avatar Porque si te das cuenta Con la Dice Ah espérame Dice Te mando las referencias De mi dibujito Va 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 Que ahorita Ahorita las reviso Ahorita que acabo De la serie La reviso Y este Ah sí Como que lo hicieron Ver un Más poderoso De lo que se ve En la serie animada Si te das cuenta Porque usaron Planos Que este Que ayudaban A reforzar Esta idea De que está Bien pinche Rotísimo El poder Del estado Avatar Desde que Soka Y Katara Están en el piso Viéndolo Hacia arriba El encuadre Así todo Inestable ¿Hora? ¿Te están dando? No Ah no Es a mí Es a mí Puta madre Estúpida Mira Lo pude bajar Lo pude bajar Lo pude bajar Puta Creo que me están Buscando Otras Ajá Bueno Te digo Sí Como que Si este Quisieron Poner Al estado Avatar Como lo más Roto Que hay Que sí Siento que Que a la A la animación Sí le faltó Un poquito Poner Ponerlo Lo que es El estado Avatar Como tal Porque No lo sentía Tan Tan poderoso O sea Así decía Es un estado En el que El avatar Este Puede Partir madres Fácil Pero No se sentía Tanto Pinche poder Como el que lograron Nacer en la En la serie Live action A menos Desde mi perspectiva No sé No sé A ti Como que Te causó Lo mismo Y si es Con los mismos Encuadres De la cámara Desde El momento En que Te pone Desde la Perspectiva De Katara Y Soka De ver Hacia Arriba La Se puede ¿Se puede Decir que La impotencia Sentirse bien Minúsculo Ante tal Poder Yo creo que Lo lograron Con ese Con ese Juego de cámaras Desde mi Primera Excel Cacas Me siguió Un insta El chaparrito Bueno La chinga De su madre Que tal Bloquéalo Bloquéalo A la Verga Te están Andando Verá Miki A ver Ahorita voy Ay Aquí Ah no Escuché Disparos Necesitaría Volverlo A ver ¿El Capítulo? Sí Porque ¿Por qué? Hay cosas Hay detalles Que Que no alcanzaste A percibir Sí Pues de hecho Yo tenía pensado Ajá Sí, sí De hecho sí De hecho sí Porque como que Ya no tienes que Prestar tanta atención A la trama Bueno de por sí No tenías que Prestar tanta atención A la trama Porque pues ya Te la sabes Pero Ya viéndolo Ya sabiendo Lo que vas a esperar Ya puedes disfrutar Más de otras cosas Que están alrededor ¿No? Y yo sí pensaba Vérmelo hoy Para antes del stream O sea Ves que yo ya Me aventé toda la serie Porque no tengo autocontrol Pero esperaba Verme hoy El primer capítulo Otra vez Para Pues el stream Pero no tuve chance De volver a verlo Pero para la otra semana Sí pienso volverme A ver el segundo capítulo Para Para este Hablar de eso Pero bueno Miki En lo que Vemos Y nos matan O llegamos Más adelante En este En esta En esta partida ¿Cuáles fueron Tus primeras impresiones? ¿Cómo calificarías El primer capítulo? ¿Qué calificación Le das? No Espérate Estamos hablando Del primer capítulo No de toda la serie Puedes Puedes calificarlo No Espérate Hay que seguir Hablando Del capítulo Aunque Venga Ah Espérame Estamos en hora y media Yo pensé que Ya íbamos a acabar Las dos horas Sí Sí Llevamos hora y media ¿Por qué Es Tú Dios no Ah bueno Bueno sí Es que Es que no sé Por qué Yo me saqué De pedo Como que pensé Que ya íbamos A llevar las dos horas Y por eso Ya quería apresurar La plática Pero qué bueno Que me dices Miki Entonces hay que Seguir Aquí hablando Del avatar No Pues Bueno Hasta Hasta que demos De sí Hasta que demos De sí Vamos a seguir Hablando del avatar Entonces Dime ¿Qué más ¿Qué más podemos Sacar de aquí? ¿Qué este? A ver Los efectos Del control Porque ahorita Nada más Vimos Aire y fuego The fucking loser Pero sí Pero la Frecuencia De los Maestros Tierra También Dios Ah Es que Ese Sí es cierto Se me había olvidado Que esa era La primera Sí 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 Y se me había olvidado Completamente Que esa era La La primera escena La de apertura La del Maestro Tierra Sí Sí Se me había olvidado Completamente Que es de hecho Que dijiste Que le prende fuego Se me había pasado No No Sí Es cierto Sí Estuvo bien Masí Esa entrada Hiroki Aquí se equivocó Y mandó Un Llámete Kudasai En lugar De un Flat Fock Friday Es que también Es irresistible El Llámete ¿Dónde me Está? Ah Aquí estás Culero Aquí estás Ojete A ver Sal 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 Perro Ay perro 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 Pegá de macos Pegá de macos Le doy Ahí está Ah güey El vestuario El vestuario Es otro pedo No mames A mí me gustó Mucho la ropa De la tribu De este Del agua La de Katara Y la de Soca No mames Es otro pedo Me gustó Me gustó Cómo los Los realizaron No se ve Como Como tela Así Fea ¿No? Sí se ve Que le echaron Ganitas Sí se ve Que Ay Agua Es que me prendo No es cierto Dice Yo ni vi Avatar Güey Ay ¿Qué tal? ¿Cómo que es que no viste Avatar? Pues mira Tienes todo este mes Para ver la serie animada Y la live action Tanto No es cierto No es de huevo Verla Aquí venimos A hablar de Avatar Porque a nosotros Nos gusta A nosotros Nos gusta Avatar Y este Pero pues Si ustedes No han visto La serie pues no hay pedo, pueden, ya como Ismas aquí venir a interrumpirnos con sus temas, y les damos un espacio para hablar de ustedes y luego retomamos el tema, así como le estamos haciendo ahorita a Miki y yo ahorita, no mames, como siempre le hemos hecho que, casi no divagamos verdad, aunque tengamos un tema principal, nos gusta como que irnos por la vertiente y contradecirnos a nosotros mismos ahora verga donde está este perro infeliz verga, ahí estás puto creo que sigo teniendo muy sensible Miki, pues tienes que estar pendiente del mapa, mijo, también también tú mi compa el TDA bueno, ya te aviso Miki, sal de la tormenta sí, ya después de esas horas a ver, espérame, déjame ver qué más dijeron porque, ay wey me voy a cambiar tantito de ventana porque aquí se andan exponiendo creo Hiroki y la Keta y si yo solo recuerdo ver el anime tantito de niña pues mira la serie animada la serie live action no es una calca de la animada pero llegan a lo mismo usan caminos diferentes para llegar a lo mismo a los mismos puntos con la misma trama solo que cambian el orden de algunas cosas y combinan algunas otras con algunas podrías estar de acuerdo con algunas podrías decir nada mames pero pues llegan a lo mismo y está chido está cool a mí me gustó yo sí yo sí la disfruté bastante así que si no viste la serie animada pues chútate la live action si quieres o sea tampoco es obligación como les digo no es de a huevo y si quieren pueden verse el resumen también yo lo yo único que hablo es de yo lo único que le hablo es anime pero le busco para entender luego de qué hablan a ver bueno es que de hecho no sé si sabían pero avatar no sé si sabían esto ustedes pero se los voy a decir avatar está muy influenciado por el anime japonés y yo sé que es muy choqueante yo sé que no se lo esperaban pero avatar está muy influenciado por el anime japonés no puede ser considerado anime porque es una producción gringa y para ser anime tiene que ser japonés y hablar en japonés y ya saben por eso no se puede considerar anime aunque sí está muy influenciado por el anime japonés de hecho tiene escritura china hay muchas cosas que están escritas en chino bien chistoso porque obviamente el anime es japonés y el anime se escribe en japonés pero se me hizo verga 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 ¿dónde estás perro? yo te vi perro sin construir a ver a ver sigue construyendo a ver que tenemos por aquí tenemos balitas tenemos materiales tenemos un franco no gracias soy pésimo con el chingado franco tiene mira chinga la madre no me gustan las armas con mira porque me sacan de pedo muy fácilmente de por si soy manco y luego con la distorsión de la realidad bien alterada ¿qué más dicen? ay verga 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 la tormenta este así como el monzuno me acuerdo de ese anime gringo o del este bueno era más una no una burla pero era más como una especie de de imitación no sé si alcanzaron a verla de capa Mikey no me acuerdo si era de Cartoon Network con Nickelodeon que también tenía es Nickelodeon ¿verdad? que tenía era muy gringo pero tenía sus elementos de referencia al anime ajá ah webo usted no tiene mira si esa a mí lo personal casi no me gustaba ¿tienes armas con mira? armas con mira sí sí tengo mira de hecho aquí hay un banco de mejora espera ah tú te doy esta 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 naranja no es cierto esta esta este tiene mira es que quiero ver si le puedo quitar la mira esta naranja a ver no no quiero no quiero su chingada madre quiero quitar este hay unos escalones unas escaleras por las que puedes bajar justo en esta parte ya voy ahí voy aquí en esta parte ahí están las escaleras puedes bajar aquí está la bodeguita hay un lanz un lanz no sé qué mamá lanzacohetes antititanes o alguna mamá así imbécil imbécil sí o sea es que el estilo es el mismo pero como que los fans más puritanos son los que salen a decir es que no puede ser anime güey porque no está producido en japón o sea para mí para mí también se le puede decir anime porque pues tiene toda la estética y el ritmo por ejemplo también de un de un anime cualquiera pero pues para muchos es que no es producción japonesa no puede considerarse anime pues bueno está bien pues es animación es animación a fin de cuentas y está inspirada en el anime japonés entonces pues a ver cada quien ahora sí que cada quien miki sal de ahí esa no es tu familia ya viene la tormenta hay un agujero de este lado aquí ahí voy bueno por ahí por ahí está el agujero sí hay temas como como de culturales no muy muy distintos entre entre Japón y ven miki vamos a llenarnos la vida con esta madre sí hay muchos mucho tema de cultura y es que también últimamente está sonando muy fuerte esto de apropiación cultural cultural de que por ejemplo usas algún atuendo de una de un típico de otro país pero no puedes hacerlo porque es apropiación cultural y tú no viviste eso y no estás en en la ubicación geográfica pertinente para usarlo si se me hace una mamada ay perga verga miki tengo a dos aquí tengo a dos aquí chinga nada más este güey está nada este güey está nada me salen con la medio miki pensé que venías atrás de mí uno de los güeyes está nada o sea ya le había bajado 105 ese no es su compa que está casi nada ay qué rico cuando no tomen coca tú puedes miki tú puedes ahí está ahí está miki tú puedes tú puedes miki no te pongas nervioso miki miki ya pues ya te dejo compa sabes cómo se dice evening espérame espérame es como atardecer no como ajá atardecer tarde noche good evening good morning good afternoon good evening no 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 me acuerdo cuál es el good evening no me acuerdo si es como buenas noches o buenas tardes buenas tardes por la noche buenas noches por la mañana una tardecita sí verdad es como el atardecer como la tardecita bueno retomando con lo de avatar antes de que nos vayamos noche noche cuando cambió también la captura del avatar cuando estaba en el barco cuando se entrega para que no ataque a la tribu sí el escape se me hizo muy muy parecido muy parecido pero no exactamente igual estuvo chido a mí me gustó yo la neta toda la serie te digo si la disfruté bastante no es perfecta pero tampoco he esperado una calca exacta de la caricatura y eso ya sería muy pendejo pero es una adaptación mijo es una adaptación no va a haber una calca yo esperaba cambios en el sentido del orden pero pensé que iba a ser a los tipos de los sofás y así algo así la verdad esperenme banda porque Vicky me está hablando Hiroki me mandó un speak y tengo que salir de la jodida tormenta creo que no voy a sobrevivir que ironía que me muera por la tormenta y no no porque me mató otro jugador déjenme salir rápido de la tormenta a ver si puedo para contestarles a todos que yo creo que no porque ya voy en el 20 en la pinche tormenta nomás no veo que llegue que mal timing exactamente que mal timing no si me voy a morir ya va a llover en el Fortnite ya está lloviendo no Mickey también ya Mickey también ya ya va a ser ya ya fui mejor toma mi tarjeta Mickey y sal de ahí cagando leches cagando hostias a ver ahora sí déjenme leer a Hiroki y ahorita me repito lo que me dijiste y así dice yo tengo ese esquema o idea de que género de Dungeons va más de la cultura coreana Dungeons bueno es que no sé pronunciar coreano perdón Dungeons Dungeons no sé y se cae más a Japón y género de inmortales a China pero también ha pasado que leo eso y se cae de Corea y vive en el mundo de inmortales y le pueden decir que es otra cultura ahora o que no gusta también si no lo quieres leer también pero pues no problema al menos para mí igual consumo lo sé no me molesta pues es que sí o sea no tendría por qué haber un problema teóricamente por cómo les llames no pero este verga no mames se le puso dura la cosa al Mickey sin albur pero sí sí o sea yo tampoco tengo tema con con los nombres de de lo que consumo porque pues a fin de cuentas como te digo es la misma estética es este aparte cada quien tiene su inspiración distinta ¿no? sus influencias distintas y este para evitar confusiones ¡verga! ¡no mames! Mickey quedamos en el segundo ya fue ya fue un avance ¿ya fue tu última partida? ¿o ya viene tu última partida? la última partida porque veo que ya faltan 20 para las dos horas ah bueno está bien está bien última partida este pero sí yo tampoco tengo tema con cómo les digan a las cosas ¿no? igual y hay autores a los que también les vale verga pero pues este pues eso este bueno dice no ya va a llover ya llovió en el Fortnite y dejé la ropa en el tendedero yo no sé de qué hablan mañana ¿qué harás? es la portada de la playlist de Spotify oye sí es cierto sí es cierto vamos a armar la playlist bueno no quería quería seguir dibujando emotes la playlist voy a hacerla hasta el siguiente stream para ya este publicarla ese día mañana voy a seguir dibujando los emotes de los de los personajes punk aprovechando que mañana es directo completo voy a hacer uno de de los animados espérame Mickey oye que es país exacto no puedes delimitarlo como a una sola zona geográfica porque o sea he visto muchas muchas personas por ejemplo aquí en México apenas me invitaron a un grupo en Facebook que se llama mangakas donde personas suben como sus sus mangas vaya vaya pues este son mexicanos pero dibujan estilo manga y ya están creando sus historias y pero pues muchos dirán es que no pueden ser mangas porque no están hechos en Japón pues no wey pero pues el estilo es el manga la estética es la misma wey incluso la técnica es muy parecida ya sea digital o tradicional la técnica sigue siendo la misma y la estética el acabado al final es lo mismo se ve igual que un manga japonés pero pues te dicen no wey no es japonés así que no puede ser manga wey tú dile como quieras mi manga mi cómic mi lo que sea en ese grupo por ejemplo he visto que postean tipo estoy trabajando en mi manga y yo ah pues sí a huevo tu manga pues sí o sea a huevo pues ese estilo manga le puedes decir que es tu manga wey pero te digo que como que fans muy puritanos que sí se ponen bien intensos así a ver a ver a ver quién hace uno yo he estado practicando mucho ay verga este no es el mickey no no vames su madre casi me parten la magdalena puta madre a ver pues a ver espérame verga 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 chingate ese wey y luego te chingaste que viene atrás de mí por favor por favor gracias 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 maquinita ah no mames me salvé me salvé wey chingatelo maquinata ay no mames me voy a partir la madre mickey mickey ayúdame ay no puedo ahí estoy corriendo es que no tenía no tenía arma y no tengo escudo ya nada más me estoy riendo de lo que está diciendo Eduardo esta noticia que está diciendo a ver dice mamá que por qué dices groserías es que decir groserías es muy liberador lo siento señora pero es que yo yo así hablo no es porque sea mala persona no es porque así hable todos los días bueno no sé la mitad así hablo así todos los días pero es que decir groserías es muy liberador como que sientes que una parte de tu alma descansa más cuando las dices y yo no confío en gente que no dice groserías déjeme que le diga yo lo digo no sí mickey no dice groserías ay sí sí dice groserías seas el puritano pero sí dice groserías oilo ya se durmió dice oh pues pues ponle ponle este clip mañana que te saca clip y pónselo señora que está digo groserías porque es liberador porque pues sí porque es liberador básicamente nada más por eso porque no es por como llegar a la contraria de que ay es que este chico es grosero y no debería de ser así no es para espantar a mis tías es simplemente porque así soy y para mí decir groserías no es cosa del otro mundo nada más así me gusta expresarme puede que a gente no le guste yo entiendo que hay gente a la que no le gusten las groserías es como escuchar una canción de reggaeton todo el tiempo a veces pero pues hay que saber cómo decirlas también para no caer en lo vulgar banda dice bueno yo consumo los tres a lo mejor también por eso tengo esa perspectiva igual nadie obliga pues exacto yo no digo groserías bueno solo cuando si me enojo de veras severitas pero sin querer ya ves Mickey no 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 te hagas tú si dices groserías pero es que justo por eso es liberador justo por eso es liberador porque lo dices y mientras más encabronado estés más te sabe la grosería como ay hijo de toda tu puta madre wey los adultos de de antes perdón jóvenes por por la mala palabra que voy a decir pero ya estuvo suave yo si fuera profe diría algo así como ay jóvenes discúlpenme ustedes por la palabrota que van a escuchar y los alumnos serán como que ay va a decir algo como ya estuvo suave pero es que ya me tienen hasta la verga no jode de verdad uy a ver conclusión mack a ver micky espérame beast mask no se puede con esta no se puede con esta partida es que micky ya se tiene que ir a mimir, es que dice aquí Zmask, que este que si iniciamos otra partida, me va a poner un reto que si nos matan enseguida por encima de los 90, no nos da, no nos da nada pero si llegamos a los 69 me pone un beat, si llegamos a los 50 me pone 3 a los 25 y si llego a los 10 nos, a la verga y, ah, si llegamos a los 10 nos da 10 y si llegamos a y si ganamos la partida, no manches, nos manda 15, no mames Zmask, va, Jalo, 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 Jalo Jalo, no sé si y Miki ya dijo que Simón solo espero no estarte quitando tantas horas de sueño, Miki tú dime si si aguantas, si no aguantas, pues ya será para otra cámara, pues, entonces, va para la otra partida, si es que no nos matan ahorita tampoco te pases mismas eso ya es pedir pedirle pedidos al olmo como que si gano y Miki está vivo eso ya sería un milagro de los dioses del Fortnite a ver, Miki conclusiones empieza tú con tus conclusiones del primer capítulo de Avatar la leyenda de Aang live action de Netflix de la Netflix bueno yo le dije a mi no es un refugio pero tú es una interpretación sí, es una reinterpretación yo me quedo con esa palabra entonces, ¿cuál es tu calificación Miki del capítulo? 7 de 10 7 de 10 porque no alcanzó al 10 como dije pudo haber sido un The Last of Us una serie de The Last of Us tenían el potencial y lo desaprovecharon no sé yo no esperaba una serie de The Last of Us pero entonces por eso no alcanzó para ti el 10 yo a ver déjame ver si no me atrope cualquier pendejo que me está disparando que creo que ya lo viste tú sí sí ya lo viste tú este a ver yo yo tampoco tenía muchas expectativas de la serie la verdad sabía que iba a ser una adaptación estaba súper consciente de eso sabía que iban a haber cosas que iban a cambiar quizá algunas para bien otras para mal tan mal sin embargo este capítulo a pesar de que no fue una calca completa de los tres episodios de la animación que engloba pues tampoco pecó de ser una basofia yo digo que si estoy cómodo si estoy si estoy este conforme con lo que vi tampoco le puedo dar un súper 10 porque pues hay cositas que van dejando que desear no obviamente ahorita como agarraron pues actores digamos novatos actores que apenas van comenzando si hay escenas que de pronto se sienten medio forzaditas un poquito este un poquito no mal actuadas o bueno si ponle tú que si mal actuadas pero pues es por lo mismo de que muchos este muchos de los actores son inexpertos lo que me encantan son las coreografías el el bending no el control de los elementos los efectos especiales pero yo sé que todavía puede mejorar así que este capítulo y por lo mismo de que si si tuvo si tuvo escenas que dije no mames si si este si me mamó yo creo que si le dejaría un 8.5 yo si le dejaría un 8.5 porque yo si lo vi desde esta perspectiva es una adaptación no va a ser una calca de la de la animación no espero ver los pinches capítulos calcados cuadro por cuadro pero al menos no fue la película del que 2010 cuando sacaron la película esa toda culida 2008 2008 ándale al menos al menos no fue esa película que esa ya está en el esa no ya olvidemos lo de ella si esa esa nunca existió hagamos hagamos de cuenta que nunca existió porque si la comparamos con la película la neta es 10 de 10 si el punto de comparación es la película si es un 10 güey eso que ni que estamos digo es como no se si viste el meme de espantatiburones de están la ballena luego los peces medianos los tiburones luego los los peces y después de la verga verga espérame espérame los peces estás tú ahí está la película ahí está no la he visto pero así como la describes y se ve cagado es más vamos a buscar es como es como cuando este Manny dice si tuviera una mascota y mi mascota tuviera un hijo y el hijo de mi mascota tuviera una mascota ese sería así como algo parecido a eso a ver ahorita vamos en el 32 pero aquí lo encontré lo encontré a ver rolada es muy bueno ya me yo ahorita lo guacho ahorita lo guacho déjame esconder la cadena alimenticia mira aquí hay un cofrecito ¿qué? a ver a huevo manda ayuda ¿qué pasó? necesito cargar el control ayuda no ¿cómo cargar el control? ¿estás jugando en consola? no en PC ¿cuál control estás usando? dame un momento ahí viene la tormenta pero estamos dentro del círculo afortunadamente es más ¿sigues ahí? no nos da chances de que sea en esta partida porque el Mickey se tiene que mimir temprano bueno no sé dice el Mickey que sí aguanta pero también depende de cuánto nos tardemos en terminar esta partida llevamos más de la mitad y no hemos visto más jugadores bueno tú pon las reglas porque a fin de cuentas tú eres el que está haciendo el reto también depende a ver el chat ¿qué dice? ¿nos quedamos un ratillo? ¿si aguantan? ¿otra partida? ¿otra partida de pendejadas? y así cumplo las dos horas yo ay no mames qué dolor Hiroki aguanta dice dice Hiroki que estaba comiendo pescadito y casi se traiga tres espinas no es que comer pescado es como como la ruleta rusa de la comida güey porque si me ha pasado también una vez este se me atoró una espina en la en la garganta ¿pero hasta atrás? va pues entonces en la en el restaurante por comer pescado y casi clavo en un esquino sino a otra cosa sí, sí pasa sí pasa Miki no bueno está bien está bien va a ser en la siguiente partida va a ser en la siguiente ya vente Miki los outfits 10 de 10 ah si el vestuario super por eso también por eso también le di una calificación más alta porque se refaron los vestuarios ay no no lo dije pero me gustaron los colores que usaron para las este la túnica de Ang o bueno su capa me gustó un buen porque si es están muy vivos y les se ve bien chido y le pusieron a los tatu del agua del sur la cueva del lobo no espérate pero si ya se llamaba así ¿no? no ellos eran los lobos eran lobos decían lobos pero no tenían nombre bueno yo no me acordaba que se llamara así si es cierto dice ¿qué tal ahorita? pensé que me las habías mandado desde ya hace como media hora ¿qué tal? ¿qué pasó? ¿cómo que apenas? uy a huevo a huevo ¿qué pasó? hijo de perra ah no mames ah pues con razón traían bot bueno ya vamos a vamos a tomar la siguiente partida que va a ser la del reto de Ace Mask a ver este a ver hasta dónde llegamos a ver hasta dónde llegamos pongan pips a punk pongan pips a punk si ustedes creen que si llegamos a pues aunque no ganemos pero si llegamos al top 5 aunque sea top 10 pero si ¿cuáles son los premios? ¿en qué top? dice bueno es que dice Ace Mask por encima de los 90 no da nada llegamos a los 90 un bit digo los 69 un bit a los 50 3 a los 20 son 5 a los 10 10 y si ganamos 15 y si gano y si y estás vivo tú van a ser 20 no que no te voy a pegar porque yo no soy yo no yo no apoyo eso a ese tipo de educación no yo no apoyo que les peguen a sus hijos y soy pacifista hasta que me tocan los huevos no mames no mames wey te entiendo completamente Hiroki yo he estado en ese lugar no exactamente con la comida pero se siente bien culero cuando te da un ataque de asma y sientes que ya te vas pero o sea wey si está muy picoso y aparte los condimentos te cierran la garganta si si está letal vamos a ver si es que mira te voy a contar una vez cuando trabajaba en Ciudad de México antes vivíamos por donde está el aeropuerto mi trabajo estaba hasta Xochemilco o sea era pinches dos horas de camino de ida y otras dos de vuelta y diarias a ver espérame si exacto no es que ya agarrar a los niños como costal de de box ya ya es una una aparte de que es muy cobarde muy pendejo este se me hace una pésima manera de educar a las personas pero pues igual un zapecito una nalgadita pero pero no sé o sea a mí no me gustaría estar naldeando a mis hijos porque yo sé que van a ser un puto desvergue porque su padre lo fue de niño entonces yo sé yo sé a lo que me tengo yo sé qué pecados tengo que pagar así que no puedo culpar a mis hijos por hacerme pagar por mis propios pecados sí exactamente por eso no no puedo no puedo hacer así con mis hijos porque sé que porque sé que este sí sé que todo esto va a ser karma sí no yo fui un niño no fui problemático pero sí era bastante inquieto pinche perro toma 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 pinche perro interactivo quién lo diría sí ese era muy jodón de niño es corrección o boxeo exactamente güey es corrección o entrenamientos ayayín culero ah mi historia cambiando de tema mi perrita se pone fresa y no voy a comer solo voy a comer en un plato y voy a tomar en un plato también si les gusta pues es que es que técnicamente sí tiene que ser mi que cada perro aquí tiene su plato designado y este cada perro come en su propio plato pensé que tenía que tenía un plato para un para el agua y para la comida sí bueno el perro verga verga a chinga no mames no no se vale que se repita miki miki ayúdame a ver todavía me puede salvar miki todavía me puede salvar miki sería trampa campear ¿verdad? a la bestia aguas a la izquierda eso pasa por no concentrarse en la partida aguas a chas no, no era chas ya está a la madre bueno quedamos en quedamos en 40 a ver déjame terminar la historia bueno al menos quedamos arribita ah pero este ajá ya esa 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 ya ya fue la última ya nos tenemos que retirar bueno al menos no quedamos en en el top 90 bueno les termino de contar la historia mientras nos salimos aquí a la sala cuando yo trabajaba en Ciudad de México dos horas de camino y de vuelta tenía que tomar el metro para no gastar tanto dinero en pasaje entonces hay una hay una estación en la que hacer el transborde tienes que subir muchas escaleras y era la de Jamaica Jamaica porque vienes de hasta abajo y te vas a un metro que va por encima de la de la avenida entonces vienes de abajo de literalmente debajo de la tierra y subes hasta México y este resulta que las alergias también me provocan ataques asmáticos entonces a mí se me estaba cerrando la garganta cuando iba subiendo las escaleras de Jamaica para hacer el transborde de una línea de la café que es como verde turquesa y este entonces empecé a sentir como me estaba costando trabajo respirar me estaba me estaba sintiendo presión en el pecho y bueno de hecho yo lo estaba empezando a sentir un poco desde que salí del trabajo ya me estaba costando un poquito respirar pero en esta estación se intensificó bastante se me empezó a cerrar todo y entonces hubo un momento en el que me tuve que agarrar del barandal del pasamanos y quedarme a respirar ahí a intentar este respirar porque ya era tan poquita mi oxigenación que este yo ya sentía que ahí me iba a quedar entonces como de la estación de Jamaica a donde estábamos viviendo nada más eran como dos estaciones le hablé a Isla y le dije no sabes qué cómpreme un salbutamol por favor y me lo traes porque estoy que me muero y este entonces iba caminando iba caminando demasiado despacio porque la misma el mismo sofoco la misma sofocación no sé cómo decirlo me estaba haciendo caminar súper despacio a paso de viejito me quedé en un descanso de escalera como cinco minutos al recuperar el aliento para seguir subiendo y poder tomar el metro que me iba a dejar en el parque donde me iba a encontrar con Isla para que me diera el salbutamol entonces ya llegué al parque y yo ya sentía que me iba a quedar ahí porque dije en cualquier momento me va a dar un pinche paro respiratorio aquí voy a quedar y aquí voy a hacer y este ahí en el parque me quedé sentado un ratito llego a Isla con el salbutamol me lo puse y reviví reviví luego luego sentí como empezó a hacer efecto y me y me regresó el alma al cuerpo porque yo ya sentía que ahí iba a quedar fue de los peores ataques asmáticos que me dio creo que el peor ha sido el primero el día que descubrí que me daban ataques asmáticos que este fui a parar hasta el seguro me tuvieron que poner nebulizaciones y ahí fue donde le dijeron a mi mamá no sabe que su hijo le dan ataques de asma tiene que conseguir ese salbutamol y este estarse suministrando porque así va a estar y yo pensé yo pensé que era asmático que era crónico o algo así pero hace hace poquito tuve un chequeo médico a ver espérame sí 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 totalmente sí o sea si algo tengo es que cuando me pasan cosas así trato de estar tranquilo de no agitarme más porque sí o sea tanto porque se te puede como dices se te puede cerrar más la garganta o puedes incluso tú mismo causarte algo o sea si ya tienes estrés de por sí te estresas más y ahí vales madre entonces sí pero resulta que estos ataques asmáticos son parte de mi alergia estacionaria porque haciendo un poco de memoria y recapitulando las veces en las que he sentido que me falte el aire o que me he puesto mal por asma ha sido en entre diciembre y enero y este y donde peor me he puesto ha sido en Ciudad de México el primer ataque de asma que me dio me dio aquí en Cuernavaca pero este los más feos los más fuertes han sido en Ciudad de México y ponle toquesa por la altura por la contaminación pero se me intensifica bastante la adergia allá y este por eso también la sufrí bastante dice ¿apoco puede ser por eso? también no sabía yo tampoco sabía yo tampoco sabía hasta que apenas me hicieron un chequeo médico como de rutina y este me hicieron un cuestionario y ya les fui contestando preguntas y llegaron a esa conclusión así que me dijeron mejor revisa un alergólogo para que te diga que pedo contigo y dije pues simón ay bueno banda un stream más no se logró lo de los 20 bits pero al menos tampoco nos humillaron tan culero Miki gracias por acompañarme en otro stream por estar aquí echando desmadre conmigo aunque ahorita no sé quién es así pues ya sabes que aquí estamos lo mismo digo Miki muchas gracias vámonos que aquí es Pantamanda ajá habla ¿qué vas a ver el jugar? ¿cuándo? ¿mañana? ¿o qué? ¿la próxima semana? no pues ya ves que mañana vas a venir ay miras banda mañana voy a estar con el Miki este no sé espérame déjame checar rápido quién está en Twitch mmm si ya se va para la otra vez más este ¿cómo se llama? mañana no sé Miki que estaría chido que juguemos o sea vamos a estar un ratote madre te paga entre gilipollas vamos a vamos a estar más entretenidos viendo los perros ahora sí tenemos día libre sí tenemos día libre y vamos a hacer esos padres que se juntan para que sus hijos se pongan a jugar entre ellos vamos a estar más entretenidos viendo los que jugando otra cosa pero hay que improvisar Miki hay que improvisar porque muy pocas veces nos sale lo que planeamos entonces mañana mañana y te caigo ¿como a qué hora? tú caes a la hora que gustes a la hora que ok ok entonces desayuno y me lanzo ahí ya estás ¿qué ibas a decir? que la la última vez que viniste dame 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 y como que me dan ganas de escapar o sea como que quiero salir corriendo inventando madres yo también te quiero mucho gracias por estar aquí al pie de cañón en los streams buenas noches descanse todos muchas gracias por pasar aquí a escucharnos y a vernos al Mickey y a mí hablar de las pendejadas que nos gustan ya saben que aquí son bienvenidos si quieren estar nada más escuchando leyendo o si les gusta participar en la conversación o sacar el tema que a ustedes les guste cualquier comentario es bienvenido muchas gracias porque nos ayudan a que el directo esté más dinámico más diverso este pues bueno muchísimas gracias por acompañarnos en un directo más de la puraguasa en mi canal o en el de Mickey donde estén los queremos mucho banda Mickey ahora sí expláyate que es lo que me ibas a decir bueno antes que nada ahí nos vemos スターils vamos a ir Gracias.